Muy buenas a todos, soy Roushiz y os traigo el capítulo número 20 de Kenzan. En el último capítulo, como recordaréis, había Majima, nuestro amigo, recuperó la memoria y capturó, o sea, raptó a Haruka y nosotros vamos a ir detrás de él, así que vamos para allá. Nos llega una paloma con más mensajitos. Y nos vamos a ir por él. Y a ver por qué leches le ha raptado, por qué leches la mujer esta del burdel, nuestra amiga, que nunca me acuerdo cómo se llama. Vamos a ver cómo se llama. ¿Qué es lo que se llama? Por lo tanto, la chica Yoshino se llama, esta chica Yoshino, parece que quiere ir con Kiryu a rescatar a Haruka, porque está preocupada por ella y por él al mismo tiempo. Y Kiryu le dice que no, que no puede salir del distrito porque trabaja en el burdel y está prohibido salir del distrito. Así que nos toca irnos a nosotros solos y vamos a por Majima, que nos informaron que... Bueno, nos dejó una nota que estaba en el templo Songkui o algo así. Así que vamos para allá a ver qué nos tiene preparados este hombre. A ver, a ver, vamos así. Creo que ya le queda poquito al juego. La verdad, le queda un par de capítulos. Así que no, en este no creo que terminemos, pero no sé si en un par de capítulos ya, hasta el capítulo 22, yo creo que estará. Y ya se sabrá toda la verdad de todo lo que sucede. Ahí estás. Bueno, que sí, que hay un montón de bandidos. Por la ciudad. ¿Y a este qué le pasa? No sé lo que pasa, pero yo voy por aquí. ¿Ves? Bandidos. Me voy a tener que pegar con ellos. Que deben ser coleguitas de... Del Majima. Esta parte, por lo que he visto en la guía, es un poco de acción. O sea, es... Bastante... ¡Ay, voy a ir con el barco! Aquí sé que hay un tío, en la orilla del río, que nos va a dar una habilidad especial para pegarnos con Majima. O joder, cuando es aquí la de... Y bueno, y también pone en la guía que es un buen momento, este, antes de venirte aquí, de hacer las secundarias, de hacer todos los trabajos que tengas pendientes. Pero como nosotros vamos así a pelo, pues... Pues vamos a nuestro ritmo. Eh, sí, yo no sé. A la griva. ¿No? He elegido bien. Habré elegido mal. Tendré que matarlo. No. No creo que tenga que matarlo. Ah, es un... Es como si fuese una secundaria. Anda. Es una secundaria. Se ha hecho una secundaria sin querer. No, no. No, no. ¿Ves? Por cierto, ya que estoy aquí, sería un buen momento para coger del armario. Sabéis que si te metes aquí puedes coger las cosas del armario. No, aquí no es. No, no, no. Cancelar, cancelar. Sí, deseo cancelar. Que... Sí, que deseo cancelar. Esto. Aquí. No, aquí no. Coger las cosas del armario. Este. Que no tengo nada de comida. O sea, lo suyo es comprar comida. Hostia, es un guardia. Bueno, pues no vamos por aquí. Yo creo que comida tenemos. Ah, no, que hay que ir por el otro lado. Anda. Hay que ir por aquí. Buah, me pilla, 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 me pilla. No, no, no me pilla. Pues me voy a meter en... En un sitio de estos de comida y voy a comprar... Raciones de estas. Aquí, me voy a meter aquí. Porque... Va a haber lío. O sea, va a haber lío ahora de hostias y de todo. Así que... Voy a hablar con este hombre. Que digo yo una cosa. O sea, por ejemplo, si yo... Si yo me como uno... No me lo deja... Es para comérmelo ahora, ¿ves? No me lo deja llevar. Bueno, pues no pasa nada. Por el camino seguro que encontramos algún sitio que... Que venda... Que venda raciones. O algo de eso de vida. Porque no tenemos nada. Nada de vida. Hay que ir... ¿Para dónde hay que ir? Por aquí. Ah, tengo que volver a donde estaba. Claro. Vamos por aquí. Tío, al para abajo. A ver si no nos pillan los guardias. Ahí va. Ahí va. Bueno, vamos por aquí A ver cómo está ahora el tema Había como barreras Ah, vale, ya no hay barrera Había una barrera ahí La música es un poquito Tétrica, ¿no? ¿Qué hay aquí en el suelo? Vale Sí, parece La situación está un poquito así Un poquito chunga Hostias Claro, ya estoy en el templo A ver si hago por el suelo Que brille, no hay nada Pues ahora vamos Eh, chavales, que voy Que sí, que me dicen que Que me peine Que me van a dar de hostias Y si me pongo las dos espadas Que tal Que me van a dar de hostias ¡Ay! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Holy! ¡Ah! ¡Get me show! ¡Eh! ¡Woop! ¡Eh! ¡Ah! ¡Fuera! a la fuera ahora vienen arqueros que caiga de cielo ah no no joder ah no no parezco espada 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 por aquí por aquí por aquí muro de piedra espada 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 Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y por qué llevo yo una espada? ¡Esta! ¡Uy, mira! Vida de esta. Esta sí que necesitamos. ¡Hala, fuera! Otro menos. Vamos por ahí. ¡Ah, mira! Y salto y todo. ¡Coño! ¿Y este tío? ¡Uy! Ahí va, ahí va, ahí va. Yo también sé, ¿sabes? No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí que te doy. ¡Flash! Vamos a ponernos vida porque... Porque vaya tela, tú. Venga, ostia. ¡Hala, ostia! Ahora tiene nada, ¿no? ¡Que me quemo! No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! por aquí hay algo... no, era por el otro lado Ay ay ay, al menos estoy consiguiendo vida me callo todo lo que se merea ¡Oye, va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero! 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 ¡Joder! ¡Eh, eh, eh! ¡Cambia de arma, coño! ¡Qué malo que ha llegado! Por aquí hay otro, ¿no? ¡Míralo! ¿Dónde se ha ido el hijo de puta? Bueno, aquí no se puede subir. ¡Pero! ¡Vas a pillar! ¡Ya, ahí sí que vas a pillar ahora! ¡Ya está! ¡Fuera, fuera! ¡Ah! 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 Espera, me voy a poner... Me voy a chutar aquí un... ¡Qué cojones! ¡Ya me encierran ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos a la crepeña! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Hostia, 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 toda la vida aquí, eh. Me están quitando, vamos, la gana de la vida aquí, otra vez. Me ha levantado, me ha levantado, me ha levantado. Levántate, levántate, levántate. Levántate, levántate. 裡, ahora, há Guardian, voitaste. No, 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 na, na... No, 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 no. La Virgen. Y aquí tengo que buscar una de estas de Gestalt. A ver si hay por aquí. No, aquí no hay. Aquí no hay nada tampoco. Me he quedado con esto. Tampoco. Vamos a ver. No dirás que tengo que volver atrás. Tengo que ir a ver al hombre otra vez. Por aquí me ha salido como una señal. Esto es lo que no entiendo. ¿Por qué tengo que volver atrás si ya he venido por aquí? Ah, mira. Aquí estás. Voy a curarme. Por casi última vez. Madre. Vaya palizas que me han dado, chavales. Pero muy importantes, eh. A ver. Vamos a poner aquí. Y ahora para atrás. Venga, venga para adelante. Vamos para allá. Aquí me van a tirar. Uy, va. Y se ve por aquí. Hostia, es una bola de fuego. Lo que hay para atrás, ¿no? Uy, va para atrás, para atrás, para atrás. Es que viene la bola. Para arriba. Uy, va, 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 para abajo. Espero que no haya ninguna bola de fuego ahora. No, no tiene pinta. No tiene pinta. Y otro que va, pues, otro que va a escaleras para abajo. Vamos a investigar a ver qué hay, porque necesitamos ruida, necesitamos de todo. O sea, antes de meterlo. Por aquí, por aquí. 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 Uy, va, 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 va. Por aquí, va, va, va. Por aquí, va, 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 va. ¡Majima! ¡Suscríbete! 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 le moda bien. Así, cuando le está activando, si le dais golpes, pues habrá momentos en los que os de, porque no hay otra. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Cuando esté él ahí, siempre para atrás. Lo único que si nos pilla por detrás, nos va a dar pelo. Joder, qué joputa macho. Joder. Le queda... Le queda poquísima vida. Vamos a curarnos con nuestra última cura. El hueso este no nos da... Las tortugas no nos dan algo, joder. Encima me quita casi lo que me supera. Vamos, para atrás, para atrás, para atrás. Vamos, para atrás. Otra lucha de estas de... Aquí está ahí, ¿eh? Va a ser acercarme y darme una hostia. ¡Vá atrás! Me cago en la leche le queda. Le queda nada. ¡No! Me mata. Todavía me mata. ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Adiós.